En la tarde de hoy, tengo la voz que me comienza a dominar a una gran mujer, una mujer a quien más de mi compañera de trabajo, considero como una gran amiga. Tengo el privilegio de poder dominar a una persona que le presentará la voz, que es un verbo fuerte que caracteriza al líder y es decir, de este grupo de hombres y mujeres que produjo Puerto Rico de niñas. Una mujer que desde niña comenzó a trabajar por su país y hoy trabaja con un nuevo avanecer que portaremos juntos y que llevará a Puerto Rico hacia el muro del progreso que cayó en el año. Esta voz de esta mujer dio sus primeros pasos aquí, en la hora de desprestarse. Los que aquí estaban en la regula, desde aproximadamente a los 14 años y en ocasiones viniendo en un informe escolar, visitaba la legislatura como ya preparando el terreno que cultivaría y que hoy comina. Fue la voz oficial en diferentes actividades del partido no progresista, no tan solo porque tiene todo de dos para que hacerlo, sino por lo articulada, articulada y versada que es. Amiga indiscutible y compañera de muchas rutas, que no aplaudía ante nada en colgada, comprensible y accesible, diplomática y gobiernos susceptibles, amante de las artes y muy separadas intelectualmente. Esta compañera se construyó en el IDES en un recinto que posteriormente se duele, luego de un recado que la llevó a la ciudad por acumulación y que va a ser comúnmente. Es reconocida por el pueblo, entre ellos tiene que llevar una pasión dentro de sus servidores a través de toda la vida. El ser sucesora en el principio 4 me llevó a conocerme a honras y a desarrollar una conciencia que hoy a honra de todo y le brinda la facilidad para poder mirarla hoy. Ha ido funcionando desde por el servicio público y le ha agradado el respeto de todos, a los que no piensan como ella. Una mujer inteligente, que se destacó como presidenta de la Comisión de Gobierno y como una luchadora incansable de la identidad de su mente. Una sigla de representante de lo que es la mujer puertorriqueña y de lo que debe ser un gobierno de altura en donde se respeten todas las opiniones y donde la justicia no tiene que trabajar en parte. Hoy, me siento más orgullosa de poder mirar a una mujer digna de la vida. Una representante de los dos papeles consecutivos ha sido negra por el pueblo puertorriqueño con abrumadora cantidad de votos para esta Cámara de Representantes y que al día de hoy se convertirá en la segunda mujer en presidir este cuerpo administrativo que hace su nombre. ¡Aplausos! 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 Que el mandato de cambio que recibimos mayoritariamente en las urnas sea equivocado con las mejores determinaciones y leyes para nuestro país! ¡Aplausos! Hoy, el pueblo nos tornerá más que nunca y exige que figuras como las que hoy dominamos a adquirir los destinos de esta decimosexta saludable iniciativa logro de consenso y que también nosotros, los de mayoría parlamentaria, como los amigos y amigas de la minoría, pongamos en nuestra parte para que ante los ojos de todos demostremos que nuestra prioridad esté enderechada por los mismos oficiales de la Cámara. Ante su consideración, compañeros y compañeras, domino al INCRE, a INCRE, González Rodríguez, para que se convierta en repartir una poder, reminente a la Cámara. ¡Aplausos! Aplausos! 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 Gracias por ver el video.